Para celebrar y democratizar el arte en las comunidades costarricenses, la UCR impulsa un trabajo colaborativo desde el Recinto de Grecia en la organización y ejecución del Fest Art. La edición 2019 del evento contó con el apoyo y la participación de públicos diversos en los cantones de Grecia, Poaz, Zarcero, Palmares y las provincias de Heredia y Punta Arenas. El Festival Artístico del Recinto de Grecia ya es una fiesta regional. Ya yo creo que se ha posicionado en las comunidades de Occidente y todos los años ya están esperando que llegue el festival para poder ser parte y para poder participar de todas las actividades que nosotros realizamos. A finales de julio, 12 agrupaciones nacionales y 9 internacionales de Centroamérica, México, Chile y Colombia donaron su trabajo artístico para la sensibilización de las comunidades en temas como género, ambiente, libertad, solidaridad y tolerancia. Yo en este festival particularmente es la tercera vez que estoy, el grupo como tal creo que ha estado en todas las ediciones. El grupo Teatral Bambú trae dos obras, una se llama Qué difícil vivir en libertad y en la que yo participo se llama Vístete con mi piel, es una obra que habla sobre la problemática sobre el aborto y el abuso sexual entre menores de edad. El taller se llama del juego escénico a la sinceridad actoral, es partiendo de que el teatro es un juego, es una forma muy lúdica y a partir de allí pues llegar a la sinceridad en la escena. Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, expresó la importancia de impulsar el arte entre la academia y la sociedad.